Autoridades, señoras, señores, chicos, muy buenos días. El corazón de mi pueblo tiene un destino de nube, es niebla que en lluvia estalla y arroyo que al cielo sube. Multiplicada frescura para calmar al sediento rocío en versos colgado en los perfiles del viento. Mi pueblo ríe, mi pueblo canta, todos los pueblos en su garganta. El corazón de mi pueblo es una rosa fragante, es un arado en la aurora, fuerza y vida en todas partes. Es una antorcha de soles, es barro de los horneros, es la artesana paciencia del albañil y del herrero. Mi pueblo lucha, mi pueblo espera, todos los pueblos en su bandera. En el día del cumpleaños de nuestra ciudad, los vecinos, las instituciones, las autoridades, nos reunimos para festejar sus 123 años de vida. Preside este acto el Intendente Municipal del Partido, doctor Fabián Sorzano. Lo acompañan el Presidente del Honorable Consejo Deliberante, profesor Fabián Enzo Barda, señores concejales, señor diputado provincial, don Jorge Rodec, señor Presidente del Consejo Escolar, Cristian Mielsen, señores consejeros escolares, señora inspectora distrital, Mabel Arista, señor jefe de la Policía Distrital, comisario Marcelo Villarreal, señora jefe de la Comisaría, subteniente María Irazábal, señor Presidente del Foro de Seguridad, don Aníbal Gropa, señoras inspectoras areales, señor delegado municipal del perdido, don Walter Lagos, de más autoridades presentes, representantes de las instituciones, del comercio, de la banca, de los medios de comunicación, vecinos. Se procede ahora alizamiento de las banderas. La bandera argentina, a cargo del Intendente Municipal, doctor Fabián Sorzano, invitamos al vecino José de la Loza. La bandera provincial, a cargo del Presidente del Honorable Consejo Deliberante, profesor Fabián Barda, invitamos a la docente Mónica Strasser. La bandera distrital será izada por el Presidente del Consejo Escolar, don Cristian Mielsen, y el Diputado Provincial Jorge Srode. ¡Aquí está en el cielo, un ángel a la herveta, a una serena, a un ángel triunfal! ¡Aplausos! ¡Aplausos!